¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Ay Dios! ¡Ando bien nerviosa! Este... Bueno Hoy estamos a 11 de octubre Hay que decir que por qué chingados traigo cubrebocas en el carro Pero ando desmaquillada y no quiero que se espanten No quiero que digan ¡Oh my God! ¿Quién es esa? Pero bueno Hoy voy a hacer una sesión de fotos para mis 22 años Que bueno, son el próximo 22 de octubre Pero pues ese día no quiero andar a las carreras Y no quiero andar de malas Así que me voy a hacer la sesión ahorita Una amiga me va a maquillar Así que vine para acá para Kutzamala Y aquí me van a maquillar a mí Y ya la sesión va a ser en otro lado Pero quiero grabarles un poquito Y compartirles pues esto Y pues también les voy a compartir los resultados de las fotos Espero que les guste y se diviertan Yo la verdad ando bien emocionada Han de decir que estoy loca nada más por una sesión de fotos bien emocionada Pero no, la verdad sí estoy muy emocionada y muy nerviosa Porque pues nada, a mí me encantan las fotos Me encanta arreglarme para la ocasión y todo eso Y pues en esta ocasión una amiga me va a hacer un En una locación me va a hacer como un arreglo así Súper bonito Y estoy súper emocionada Y espero que disfruten este video mucho Porque wow Es algo de mi vida que les quiero compartir Y quiero que también se emocionen como yo Y me gustaría que la Wilfrida de Nadia estuviera acá con nosotros Para que celebráramos pues nuestros 15 mil seguidores Ya le voy a decir 15 millones Ya ando bien soñada Amigos, una disculpa si la cámara se hace así Porque voy a ir por carretera Entonces pues va haciéndose horrible Ay, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Pero bueno Como ya vieron por el título Parece que voy Pinches carreteras todas puleras Están aquí en mi nicho Como ya vieron por el título Hoy va a ser mi sesión de fotos para mis 22 años No puedo evitar reírme Porque la cámara me está haciendo así Bueno amigos Ya se niveló un poquito Pero pues nada Estoy muy muy emocionada La verdad A mí esto me emociona mucho Gracias a Dios estoy por cumplir 22 años de vida Gracias a... Pues a Dios Igualmente Y pues nada Espero que compartan conmigo este día Espero que compartan conmigo la emoción de esto Y pues nada Me acompañen Esto va a ser muy divertido la verdad Yo estoy súper fascinada y súper encantada Así que espero que se diviertan y lo disfruten Y la pasen tan bien como yo Y antes de todo Quiero decirles Y quiero agradecerles a todos Muchas, muchas gracias infinitas Porque ya somos 15 mil seguidores en YouTube Ya somos 15 mil Yo la verdad Cuando yo lo vi Yo no lo creía Porque la verdad A mí eso Me llena el corazón de alegría Porque gracias a ustedes Estamos llevando a mucha gente A miles de personas Que estoy segura que comparten con nosotros Nuestra cultura Nuestros... Pues más que nada Saben que Guerrero nos está quedando atrás Guerrero está creciendo Y está dando más de qué hablar Que solamente la inseguridad Y todo lo que... Lo que lleva a ser guerrerense Porque siempre cuando dicen Ay, eres de guerrero Siempre dicen como Ay, armas Maña O así Siempre, siempre Y así que... Pues nada Espero que... Sigamos creciendo juntos Que nos sigan acompañando En esta... En esta etapa De nuestra... Ay, carajo Perdón A ver si me cayó Oído Bueno Espero nos sigan acompañando Siempre, siempre, siempre Y... Pues sin más que decirlo Muchas gracias A todos Y pues... A darle A seguirle Quédense con nosotros en el video Y espero lo disfruten mucho Y por fin Y por fin llegamos A nuestra primera locación Ay, qué mona Pues a darle Que es mo le dio ya Ay, qué hermoso Sí, mis zapatos Mis zapatillas Con algunos problemas técnicos Se despide la foto Nomás 22 años Y... ¿Se despide? ¿Se despide? ¿Se despide? ¿Se despide? Acá ¿De allá? Veo Gracias por ver el video 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 Y nuestro último escenario es algo super rústico pero muy muy hermoso No me vas a grabar a mi Pues es que es detrás de cámaras No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.